Y bueno hermano, acabo de salir Outlast y yo pensé, vamos a hacer la guía de coleccionables como siempre lo hacemos, como usualmente lo hacemos, vimos la lista y ¡qué, qué! ¡Está bien cabrón! Y dije, ¡qué bueno! No los voy a hacer yo, te los voy a encargar a ti hermano, y me viene valiendo madres, yo ya recolecté como 200 de Uncharted, ahora te toca sufrirle un poco más, y bueno hermano, vamos a empezar, tú eres el que los está coleccionando y bueno, vamos a ver. Ahora sí que, esa es la escena con la, bueno casi esa es la escena con la cabra, el mero inicio de la misión. Casi, casi, no pero, de hecho esa es la escena con la cabra, supuestamente estás medio durmiendo, entonces despiertas, ves el helicóptero y ella misma te va a decir, ¿listo para grabar? Y tú lo vas a decir, entonces ya vas a empezar a grabar, sí, o sea, eso lo hace solito el personaje, ni siquiera le tienes que hacer. Ah, ¿eso es un colectable? Sí, o sea, la pura introducción es eso. Ahora, ya que te caíste del avión y ya hayas bajado por varias rocas, vas a encontrar ahí más bien el helicóptero, el helicóptero está ahí tirado, entonces vas a grabar el helicóptero. Tiene que aparecer ese ícono, ese ícono a huevo lo tiene que aparecer, yo lo corté por efectos del video y de la guía, pero te tiene que aparecer ese ícono de la cámara. Entonces, hasta ese momento es cuando ya terminaste de recolectar la grabación. Eso es como los observables de... Exacto, son observables, solamente que aquí grabas, o sea, ese es el mismo recorrido y eso es antes de llegar al... Ah, o sea, para obtener el colectable es prácticamente grabarlo por un periodo de tiempo y una vez lo observas y ya, es como en PT cuando observas una madre de esas, ¿verdad? Así es. Bueno, y ese es, bueno, igual el mismo recorrido, pero de ahí vienes, como ya lo vieron en el video. Ajá. En la primera casita, a la derecha, abres la puerta y ahí junto al sujeto ebrio vas a... Ajá, se parece a papá, ¿verdad? Así siempre llegaba. Extraño los besos de mi padre. Olían a Tinder. Bueno, el caso es que continuamos por este lugar, a huevo tienes que pasar por aquí, vas a encontrar a esa vaquita, que no es vaquita muerta, a esos sujetos muertos, vas a continuar por este corrido, miren, ahí estoy demostrando. Y sobre, y más bien dentro de esa casa van a ver que se cierra la puerta, van a tocar, no hay nadie. No hay nadie. Y entonces abren la puerta y enfrente, y debajo de ese sujeto gordo y obeso y feo, ahí adentro, más bien sobre la mesa encuentran exacto. Ah, yo dije, ¿cuál gordo feo? Es una pintura, idiota, verás, puesto nada más debajo de la pintura. No me importa. Y bueno, sale, sale, continúan por este recorrido, pasan las llantas y justamente en ese pequeño combantar... O sea, son partes por donde a huevo tienes que pasar, ¿verdad? Bueno, esa última parte no, pero sí, son partes por donde tienes que pasar. Entonces no hay pierde. A huevo tienes que pasar por acá, eso es de ley, y ahí está luego, luego la hojita. ¿Cuánto del demo estás recorriendo ahorita o de lo que ya pasó? Son pedacitos del demo, en realidad. Ah, ok, ok, ok. Igual, tienes que pasar por acá, a huevo tienes que pasar por acá, o sea, no hay pierde. Van a encontrar esa escalera rota, van a resolver el asertijo, que bueno, ahí se los puse por motivos de este... Entonces básicamente le estuviste arruinando este... Ah, de hecho no es asertijo, lo único que te dice ahí, tienes que mover esa chingadera para poder subirte ya. Entonces no es asertijo, es nada más una forma de... Ah, sí, sí, es una forma de escalar, exacto. Y ahí está la otra pieza, justamente enfrente. Ah, perfecto. Van a encontrar esta parte, a huevo tienen que entrar, van a pasar por una ventana, a huevo van a encontrar esta escena, y tienen que recorrer todo este camino, me pegaron, obviamente. Sí, obviamente. Tienen que recorrer todo esto, a huevo van a llegar a este punto donde les da el flash, que es algo que no me gustó y es... Sí, voy a decir en la reseña. Van a encontrar este flash. Buenos puntos de referencia. Ah, sí. Buenos puntos de referencia, hermano. Buenos puntos de referencia. Vas a continuar, van a encontrar a este sujeto rezando junto a una cruz, van a continuar caminando y más bien junto al lado de este sujeto. Ah, veo, María Purísima. Su sujeto, exacto. Siempre quedó con su vida. Ah, huevo. Sí, muchas gracias. Este tipo muerto, van a encontrar el siguiente... Sí, colectable. Y todavía más adelante. Más adelantito. Luego, luego. Ah, entonces está... Luego, luego van a encontrar precisamente esta capilla y la van a grabar. Está excelente porque todos estos coleccionables están perfectamente cercas. Así es. Si no hay problema. Van a continuar por este recorrido. Bueno, van a entrar a la capillita. Ajá. Ah, algo así. Ajá. Y a la derecha, luego, bajo ese escudo. Escudo. Exacto. Ah, perfecto. Ahora, van a continuar su recorrido normal. Van a abrir la... La puerta. De hecho, no les estoy arruinando nada porque es todo seguido. Ah, perfecto. A huevo tienen que pasar por ahí. A huevo. Y mientras no pongas nada que te salta a la cara, vas a decir, ah, mira, ya les estoy arruinando nada más a este pequeño cacho. Además, son partes... De hecho, fíjate, ahí está la llave. O sea, la llave a huevo la encuentran. Es el mismo recorrido. A huevo tienen que pasar por ahí. Si no, no se pasa en el juego. No es como Resident Evil que... Sí, no es como Resident Evil que... Ay, encuentras la llave en tal lugar y tienes que abrir la puerta. No, no, ahí está logo, logo. Ah, perfecto. Van a salir de ese lugar, pues se van a encontrar en esta escena. Igual, con el gordo ese feo, van a subir por las escaleras. Hay un chingo de cruces. Sí, pues obviamente. Enfrente de... Igual, este, de... Aquí no le da miedo a la iglesia. Exactamente. Aquí no le da miedo a esa madre. Son las auténticas cosas satánicas. Oye, esto es el demo. Sí, van a entrar a la escuela. Sí, no me lo sé yo bien. Por qué no tienen ni puta idea, pero van a entrar a la escuela. Van a grabar el pizarrón. El sujeto lo va a leer. Y reitero, hasta que aparezca el ícono de grabación. Se deja de grabar. Ah, perfecto. Van a encontrar una escena que obviamente no las puse porque se las iba yo a arruinar. Pero van a encontrar así una escena bien chida y... ¿Y macabra? Y van a grabar este cuerpo. Ah, mira, espera. Oh. Y ya lo hemos dicho muchas veces, hermano. Lo mejor de un cuerpo es que no puede decir que no. Exacto. ¿Es mujer u hombre? Hombre. Ah, bueno, con hoyo está el pollo. Igual también. Sí, con hoyo está el pollo. Van a continuar. Y antes de salir de la casa o de la cabaña, a la izquierda, junto a la cama, van a encontrar este. Ah, perfecto. Van a encontrar también este pedazo a huevo, a huevo que tienen que pasar por aquí. O sea, no hay pierde. No hay pierde. Muchas gracias, hermano. Van a cruzar el puente y a la derecha van a grabar a estos cabrones que están quemándose. Dios mío. Como pinches brujas. Oye, prácticamente, ¿cuál es la historia de eso? ¿Por qué hay tanto pinche muerto y crucificado? Luego te digo, lo diré en la reseña. Ah, excelente. Luego van a dar media vuelta después de haber terminado de grabar a estos cabrones y ahí, en la cabañita, no hay pierde, unos pasitos adelante. El siguiente documento. Sobre la ventana. Sobre la ventana. Entonces, ¿qué prácticamente son documentos que te están dando más o menos la historia del juego, de lo que está pasando? Ah, perfecto. Entonces, mucha de la historia está descrita dentro de los documentos. Van a continuar por acá. A huevo tienen que llegar a esta parte. Ah, te vi jugando a esta parte. Van a tener que llegar hasta el final. Sí. Para llegar, van a encontrar esta escena de esta mujer jalando al muerto. Ah, sí, la que te... Tienen que grabarla. O sea, a huevo tienen que grabarla. Y una vez que termine, por ejemplo, este sí, dejé toda la animación de grabación. Ah, perfecto. Hasta en ese momento es cuando ya terminan de grabar. Ese icono estúpido. Después de haber, este... ¿Cómo se llama? Recorrido todos los plantillos de marihuana. Bueno, excelente. A huevo. Lo que me gusta. Este, van a continuar por esta cabañita. El hachís. Van a rec... Exacto. En la hierbabuena. Exacto. En la colita de conejo. Sí, así se dice. Podemos decir muchos otros eufemismos. Exacto. Pero bueno, van debajo de esa puerta. Pero no queremos sacar nuestros auténticos colores, ¿verdad? Sí, a huevo. Son cosas que no... Van a subir por estas escaleras. A huevo. O sea, eso no hay pierde. Si no, no se pueden pasar el... Ok, perfecto. ...este pedazo. Van a continuar por este recorrido. A huevo tienen que ver todo esto. Este es de ley. Pueden encontrar un muertito a la izquierda, que de seguro no lo vieron porque son bien. Debiste haber dejado más... Debiste haber dejado más tiempo la cámara, ¿por qué no sé? Bueno, no. De hecho, la quité medio hueva. Ah, perfecto. Sí, bueno. Es que todo está muy pinche oscuro, la verdad. Entonces, y como tiene... Y veo que en Outlast parece que son las baterías, no sé... No sé... Energize... No, ¿cuáles son las alcalinas? Las que no duran ni un carajo, ¿verdad? Es estas. Son esas. Lo hubieran comprado de... Igual tiene que pasó por acá. Ajá. Lo hubieran comprado de mejor Energizer. O Duracell, que duran mucho, mucho. Y dura, y dura, y dura. Y dura. Y dura, muy dura. Bueno, esa huevo tiene que pasar. Solamente que antes de recorrer el camino a la izquierda van a encontrar a la Virgen. Y debajo de la Virgen está esa. Ah, perfecto. Ahora, esto tienen que grabar. ¿Qué van a grabar? Los pollos. Ah, perfecto. Los pollos están tirados y muertos y eso es lo que tienen que grabar. Ok. Entonces, para que no haya... Son más bien... Son más bien palomas. Bueno, esa huevo tiene que... Tienen que llegar acá. Ok, perfecto. Grabado a los gansos. No, ajá. Sí, de hecho. Y después de haberse metido a una como cubita, van a llegar por aquí a huevo. Entonces van a grabar al ángel muerto. Hay muchas cosas que están muy tétricas en este juego. Está bien chido. Hay muchas cosas muy chidas. Después de haber visto a la niña colgada, a la izquierda, al final de esa pared, tienen que grabar todo el pueblo otra vez. Ah, sí. Me acuerdo cuando estabas haciendo ya esto. Y ya lo que te había dicho. Tienen escenarios muy tétricos algunos. Unos medio simples, pero hay otros que se ven y dicen... Y donde me estoy metido. Están muy chidos. Pero aquí a huevo tienen que pasar. Ah, perfecto. Un correo. No hay problema. No hay problema. Vas a seguir avanzando todo el escrito. Continúan. Y enfrente. ¿Qué es eso? Enfrente. Enfrente. Sigue avanzando, hermano. Exacto. Ah, sobre la mesa. Oye, tienes que grabar con la cámara. Solito lo hace. Ah, perfecto. Solito lo hace. Yo lo hago porque LOL. Por los LOLs. Sí, exacto. ¿No gastas batería innecesaria? Sí, gastas. Incluso por tener la cámara arriba, gastas. Ah, no. Entonces, si aquí realmente me estoy gastando un chingo de batería. Sí, no mames. Por este... Por... Sí, ajá. No sé, sí. Por los pins colectados. Por los LOLs. Sí, no mames. Es que si no, no se ven ni madres, la verdad. Sí, a huevo. Entonces, de nada me estoy pasando el pinche a huevo así. Bueno. Como debería haber una dificultad más cabrona donde mantendora la batería. Ah, déjenme aclarar. Ajá. Este es un elevador. Ajá. A la derecha van a encontrar este recorrido de este pueblo. Ok. Van a continuar, van a ver el sujeto ahí crucificado. Continuar en el recorrido. A la izquierda van a subir por la barda y ese es nuestro punto de referencia. Ah, ok. Ahí van a meterse. Ok, perfecto. Métete. Nunca lo hubiera encontrado esto. Bueno, van a continuar. Se van a meter en el barril. Ese es uno de los... en secreto. Se van a salir. ¿En serio? Sí, a huevo. Van a colocar la cámara, van a entrar a la puerta. ¿Y por qué chingas? Métete a la puerta. ¿Y por qué chingas? Y luego a la izquierda, ahí. ¿Y por qué te metiste al barril? Porque chinga tu madre. Por los pinches lols. Sí, porque chinga tu madre. Así. No mames, neta. Sí, nada, no es cierto. No, solamente que ya me equivoqué, entonces ya no lo quite. Ah, bueno. Regresamos a ese punto de... ¿Y por qué chingas te vas a meter al barril? A nuestro punto de control. Van a continuar por este recorrido. A huevo. Van a encontrar estas escaleras. Ahí está la entrada. A la derecha está la puerta. A la izquierda vuelvan a entrar por debajo. Estas son zonas opcionales, entonces. No tienes que pasar por ellas. No que yo sepa. Ah, ok. Entonces, van a abrir esta madre. Ok, vas a empujar esa. Exacto. Que es una especie de librero con un chingo de maderas. Ajá. Van a entrar por este pasillo secreto. Sí, en serio. Un chingo de maderas. Sí, en lugar de libros hay maderas. Y ahí van a encontrar estas. Dios, Dios. Y este es el 31. Ahorita estoy, este... Vamos a dividir... Vamos a dividirla en tres partes porque son 100. Sí, 105. ¡Santa madre! Pero tú... Ahora, yo les recomiendo que terminen de este primero el juego y luego recolecten porque si no, no tienen chiste. Ajá, te... Te arruina la... Sí, te arruina como que el... La experiencia. La experiencia y el gusto. Bueno, o si lo quieren recolectar de la misma forma, pues como quieran. Pero obviamente tú dijiste... Tú primero te lo estuviste pasando y luego lo estuviste recolectando. Entonces yo creo que lo estás disfrutando de mejor forma, ¿verdad? Podrías decirse que sí. Ah, bueno, pues ahí está. La primera parte de tres y luego vamos a hacerle las reseñas y las madres más. Y me gusta hablar así como pinche naco. Y bueno, ahí está. Es todo. Ahí nos vemos.